Los golpes Los golpes se entienden de leyes, pero según dónde se entiende al revés. Una lágrima se entiende igual al derecho que al revés. Las guerras esconden el hambre y los desprecios del color del metal. Lo negro parece importante, tanto que no saben cómo parar. Y los yatos se entienden igual, por delante y por detrás. Por más que el sol, por más que quiera yo, por más que te parezca, por más que quiera Dios. Por más que no, por más que buenas son. Aquí manda el dinero y luego el corazón, por más amor. Hoy todo va al revés. Las armas se pagan con armas y las guerras con la fe del que va. Las cortes se esconden verdades, tantas que al final las tendrán que alquilar. Y los yatos se entienden igual, por delante y por detrás. Por más que el sol, por más que quiera yo, por más que te parezca, por más que quiera Dios. Por más que no, por más que buenas son. Aquí manda el dinero y luego el corazón, por más amor. Hoy todo va al revés. Hey, ¿qué pasa Antonio? ¿Qué pasa tío? Estamos viendo lo mismo. ¿Y tú? Si no entiendes la lengua, entiendes los signos, escucha atentamente, sigue el ritmo. Todo lo que conocemos ya está comprado, ni siquiera echan el freno si se olvidan de los olvidados. El cielo es pa' mirarlo, no pa' interpretarlo, vamos. Y mucho menos si eso supone salir a matarnos. No van a parar hasta que derritan los dos polos, son como los niños chicos, no puedes dejarlo solo. Y es que ya estamos solos, delante de las balas sin fe, porque hoy todo va al revés. Más corazón, menos dinero, vamos a convenceros con palabras rescatándolas del perdedero. Bastantes más de los que entonces estaban en silencio, ahora salen y responden. Ya no se esconden, rompemos los cerrojos, podemos ver las cosas sin abrir los ojos. Pedí manos en el aire para todos los que sufren y el cielo se llenó porque el sistema sigue cojo. Roto, porque son todos muy devotos, luego no hacen nada pero salen en la foto. Ya lo sabes, Antonio tiene razón, primero va el dinero y luego viene el corazón. Por más que el sol, por más que quiera yo, por mal que te parezca, por más que quiera yo. Por más que no, por más que buena soy, aquí manda el dinero y luego el corazón. Por más que el sol, por más que quiera yo, por mal que te parezca, por más que quiera yo. Por más que no, por más que buena son Así manda el video y luego el corazón Por más amor Hoy todo va al revés